les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos se trata de la palabra de vida esta vida se manifestó nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa gracias por ver el Padre y con su Hijo Jesucristo